...que la educación y la comunidad... Insisto, muy contento de poder encontrar a tantos compañeros levantados siempre. La lucha por la defensa de la universidad pública no es solo de los universitarios, sino de todo nuestro pueblo. Por este mayor presupuesto educativo, por aumento salarial, por el boleto para los estudiantes y para los docentes. Tenemos que estar... Hoy, docentes, no docentes y estudiantes, marchamos en defensa de la educación y la universidad pública. Por mayor presupuesto educativo y sobre todo por las peleas, las demandas históricas. En las universidades públicas y gratuitas se forman miles de profesionales. Se crea ciencia y tecnología que aporta el crecimiento del país. En sus hospitales universitarios se atienden miles de pacientes. Como la cuestión del presupuesto, que es insuficiente. Un aumento que es amplificativo. Muchísimos años que no sucedía esto. Es una marcha muy, muy masiva con unidad docente estudiantil y de las federaciones para que la universidad se vuelque en función de los intereses populares. Estos modos de resistencia, la verdad, que están proliferando y están hermanando algunas veces mundos que parecían tan contrapuestos. Estos modos, la universidad, la universidad, lo encaminilla. Estos modos que ha догatado visita los mayores, Estos modos que prácticas tienes que llegar a la universidad, Estos modos yと思fulness son los mayores,